LA ESPORA MALIGNA SHOW IOCON ¡Mamada cabrón! No hijos de la chica Además los terrícolas la tienen tan chiquita Todos piensan que tenemos cuatro patas cabrón Oye cada tanto hacen un concurso Y el que dice la pinche mentira más grande gana Le dicen elecciones Fíjate son cabrones eh Una vez iba en mi nave ¿no? Allá por la Buenos Aires Y en eso que llega un tipo y que me dice Oiga jefe ahí tengo su tren de aterrizaje Si que le digo orale cabrón pues devuélveme el hijo de la chingada ¿Y saben que paso? Es que me chingó mi pinche Lazo También no, no se va Le estaban a decir pinche este rico La estrada que llegue el 2012 van a ver hijos de su pinche La estrada maligna show ¡Ayohon! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!